...fue hoy en el Roberto Carminati, porque Cristian Bacedas tenía los conitos preparados, las estacas, su preparador físico, para decir oficialmente arrancamos a trabajar con un plantel de primera división con necesidades, el plantel de Olimpo, que decidió no comenzar la pretemporada esta mañana por una deuda que mantiene la dirigencia con parte del plantel, en realidad con la mayoría, aunque cada situación es diferente. Lo que han dicho, la deuda es de dos meses, una deuda, entiéndase, para el fútbol argentino un hándicap aceptable de deuda, quizás a cualquier ser humano, cualquier valiense al que le deban dos meses de sueldo y estaría pataneando porque no podría pagar alquiler o impuestos ni comer, pero lo cual es el fútbol, por la situación del fútbol argentino, dos meses es una especie de hándicap que se le da a las dirigencias. Bueno, no habían tenido un contacto formal todos juntos con los dirigentes, lo querían tener hoy y además que haya una promesa de pago para los primeros días de enero. Sería para el 10 cuando llegue un dinero de cuota de Superliga para poder abonar. Noviembre, diciembre y a Guinaldo, que es lo que le deben al plantel de Olimpo. Con respecto a esto, habló Cristian Macedas, el entrenador a Uri Negro. Sabía o sé y entiendo que es una situación complicada que está trabajando en club, ello desde lo administrativo. En el caso nuestro como cuerpo técnico será desde lo futbolístico. Pero bueno, las historias hay que enfrentarlas, hay que solucionarlas con buenas intenciones, siendo transparentes. Entonces creo que ese es el proyecto que yo compré y en el cual nosotros como cuerpo técnico nos sumamos. Ojalá que esto que sucedió hoy sea solamente un obstáculo inmediato y lo podamos solucionar. Nosotros tenemos que potenciar el vestuario que tenemos. No podemos mirar mucho más allá. Haremos todo desde nuestro lugar. Los muchachos darán todo desde su lugar. Y yo creo que podemos ser un equipo competitivo. El fútbol es eso. Entonces los dirigentes fueron claros conmigo. Nosotros sabemos en la situación en la que entramos a Olimpo, pero también le vamos a poner todo lo que podamos para defender bien estos colores, para defender bien la ciudad. Magia no hace nadie. Pero creo que si trabajamos duro y entendemos y somos conscientes de esta situación, podemos hacer un vestuario fuerte. Y bueno, tenemos que encontrar un estilo y a partir de ahí crecer. ¡Gracias! ¡Gracias!